Hola amigos, bienvenidos a este nuevo viaje de conocimiento. Como consecuencia del acontecimiento global del 2020, al igual que muchas personas, estuve sometido a un nivel inusual de estrés debido a las medidas restrictivas aplicadas por el globalismo. En esos momentos difíciles, y siempre que concluiré el día, comencé a sentir la necesidad de colocar mi mano a la altura de mi corazón, un movimiento instintivo que me provocaba una profunda calma. Es así que investigando conocí el trabajo de Brett Braden, investigador y educador. A quien hace unos meses le dedicamos un documental en nuestro canal. Braden nos habla de la inteligencia del corazón. En 1991, los científicos descubrieron 40.000 células especializadas en el corazón, capaces de almacenar experiencias personales, tal como lo hace el cerebro. Los chamanes, desde tiempos antiguos, utilizan la técnica de tocar suavemente con la mano a la altura del centro del corazón. Tomas conciencia del mundo que hay dentro de ti. El acto es acompañado por una respiración lenta, que te conecta con el ojo del corazón. Los nativos Cherokis lo llamaban Chanteilla. Si te gustó el video y querés saber más al respecto, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que veas, en el primer comentario te dejamos el link.